¡Hola! ¿Tú te crees que...? Hola y bienvenidos fans de LepiaGames, soy Lepia2, estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan, episodio 71. ¡Hola! ¡El culo te da un amuno! Eso te lo inventaste tú, eso no lo habías oído en ningún lado. Nadie haría una cosa tan mierda como esa. Bueno, por cierto... Como siempre, la dificultad es difícil, que Cell nos la cambia. Bueno, ya estamos aquí otro día más. Eh...Josema. Ajá. Escuchame una cosa. Vamos a la máquina, ¿vale? A la máquina de... Esta que tantos bienes te ha traído. Otra vez no, por favor. Sí, 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 sí. No, pero esta vez... Esta vez es la buena, esta vez es la buena. No. Porque tú sabes que la experimentación, al menos los científicos, tienen una cosa que yo no tenía hasta ahora. No quiero saberla. Coballas. Y ahora voy a tener una cobaya. ¿Tú crees que... Me cago en la puta madre, que se me ha jodido así, yo también. Venga ya. ¡Hala, venga! Te van a joder las cosas, ¿verdad? Rompiendo la... Rompiendo la cuarta pared. Estamos hablando del lore y de pronto... ¡Hala, sí! Ya no sé qué. Perdón, perdón, perdón. En fin. Ay, yo cobaya no, ¿eh? Yo cobaya no. Sí, sí, tú cobaya, ya. Esta vez te va a tocar a ti. Pero es que... Ponte al otro lado de la línea. Pero... Y voy a tirar... Esta vez voy a tirar... Esta piedra. Por ejemplo, ¿vale? En caso de que no... Tal. Ajá. Quizá necesites una cobaya. Quizá necesites una cobaya. Está co... Está haciendo antena, está haciendo antena. Rápido, antes de que se aparezca. No me gusta hasta yo, Ángel. No, no salga del círculo. Escúchame. Esto es muy... Yo voy a pulsar y tú sales corriendo, ¿eh? Vale, vale, vale. Espero que no salga mal. Porque tú nunca has hecho esto, ¿no? Bueno. Venga, que me estoy calentando. Espérate, espérate, espérate. Uf. Uf. Si volvemos... Si volvemos... No, no, no. Shh, shh. Déjame, déjame que estoy concentrado. Venga. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Venga. ¿Estás listo, no? Va, va, va. Espera un momento. Que tengo que quitar la música. Si no, cuando hagamos el corte, luego no se va a oír. Venga, va. ¿Qué podemos? ¿Qué podemos? Venga. Tres. Dos. Ah, bueno, claro. Pero, dime la frase. Ay, puta madre. Dime la frase. Ah. Tira de la palanca, Levi. Levi, no. ¿Qué va? ¡Ah! Ahí. Posee más esa... No ha vuelto, así que supongo que no... ¿Qué no habrá tu tía? ¿Qué es lo que hace él cuando me debo yo? No supongo que... ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, va, Dios! Esto es tan nuevo para mí. Nunca había vivido esta situación. Estoy seguro al 100% millones por ciento que este no es mi tierra. Ahí va, Dios. ¿Me puedes sacar de aquí? Ahí va, Dios. Nadie puede encerrar a un genio como yo. ¡Sácame de aquí! Ahí va, Dios. No he visto el último episodio. Esto es una desgracia. ¿Es primavera ya? ¿Puedo preguntar dónde estamos? ¿Es primavera ya? ¡Es super feo! Oye, pero bueno. ¡Uf! La inteligencia es lo que importa, chaval. ¡Uf! ¡Qué feo es! ¡Eh! ¡Hola! Hasta luego. Hasta luego. ¡Eh! No, ¿qué? ¿Qué? ¿Hola? Buenas. Hola, buenas. Buenas, buenas. ¿Qué? ¿Quién eres tú? Yo... ¿Shenku? ¿No lo sabías? ¿Shenku? ¿Se puede saber? ¿Qué año es este? Ah, pues no lo sé. Espérate. ¿Se puede saber? Hay una opción para ver el... Aguárdame un momento. Hay una opción para saber si... ¿En qué año estamos? ¿En qué año estamos? No, sí se podía. Pero no sé cómo se hace. Es un año de estos. Pero ya... Pero tú no... Aquí tú ya no tienes mucho que hacer, ¿eh? No, no. Ya veo que la civilización ha llegado hasta aquí, ¿eh? Civilización. Entre muchas comillas, ¿eh? Hay un pollo por aquí dando vueltas que no... Que el civilizado tiene poco. Pero... ¿Y tú cómo hagas? Pero tú no estabas ahí dándole que te pego a... Pues yo estaba haciendo cohetes espaciales. ¿Eh? Cohetes espaciales. ¿Cómo te quedas? Ya estás por ahí. ¿En qué temporada estás? ¿Qué temporada? ¿A qué te refieres? Es que... No, da igual. No, bien, 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 bien. Está ya con los cohetes, ya, bien. Eh, y... Pues eso que me he subido a uno y que de repente he visto una luz morada, ¿eh? Una luz morada. Que no verde, ¿eh? Una luz morada. Y que de repente que toda la gente ha desaparecido. Yo incluido, claro está, porque yo también soy humano. ¿Y has aparecido aquí? Pues la verdad no me gustaría haber aparecido aquí, pero qué remedio. Hombre, tenemos aquí un... Mejor que en tu sitio. Bueno, claro, no. Si estabas por los cohetes. Claro, hombre. Entonces tiene que ser esto... Has visto. Esto tiene que ser como retrasadísimo para ti, ¿no? Pues, hombre, como lo que me ha costado llegar hasta allí, ahora tengo que volver ahí. Estaría bastante guapo si usamos algún día el mod de los cohetes. Eh, no, bueno, esto... Pues podríamos aprovechar... Tú que eres muy así, muy... Muy listo, ¿no? Muy listo. Científico, claro. Yo soy ingeniero y tú eres científico. Entonces tú y yo nos compenetramos. Porque tú lo piensas y yo te lo hago. ¿Sabes? Ajá. Así funciona. Así funciona este mundo. Entonces... Eh... Podríamos hacer... Podrías construirnos algo aprovechando que estás aquí antes de que vuelvas. Podríamos hacer una granja o algo, ¿no? ¿Pero qué os falta? Pues la verdad es que nada. Pero algo se puede hacer, ¿no? Pues entonces mi inteligencia solo se usa para necesidades. ¿Para qué voy a usarla para nada? A ver... Es por el bien común. Por el bien común. ¿Sabes? O sea, a lo mejor algo habrá aquí que seguro que no tenemos. Que podemos tener un montón y no tenemos. Vamos a dormir que... Vamos a dormir y te enseño lo que vamos teniendo. Y tú a ver si se te ocurre con tu brillante... Brillantez. A lo mejor te haces un MacGyver. Puedes coger un par de frutas que tenemos por ahí. Y juntar algo, ¿verdad? Y ahí hacer algo, ¿sabes? ¿En este mundo tenéis Coca-Cola? Porque si no tenéis Coca-Cola... Vamos... Sí, vete ahí a dormir. 1977, soberano de los pollos. Tiene pinta de majete, ¿no? ¿Aquí quién es? Vamos, vamos. Brian G... Uy, qué pocos títulos tiene este hombre, ¿no? Sí. Y no tiene ni cama, ni tiene Coca-Cola. ¿Qué pasa? ¿Que no aparece por aquí o qué? Si supudieran tener menos títulos no tendría ni índice, fíjate. Bueno, que sí, que vamos a dormir. Y ahora pensamos a ver que... Sí, sí, desde luego. Buenas noches. A ver. ¿Qué nos falta, te preguntas? Pues, a ver, realmente de granjas tenemos... No tenemos... ¿Dónde hay? Espérate, me aguardo un momento. Ah, vale. Yo estoy aquí investigando, hombre. No, sí, ya, ya, ya. Investiga. Que... Que ahora mismo estábamos con otra cosa de aldeanos. Que ahora mismo no... No estábamos con granjas porque realmente... Falta, no nos falta de nada. Pero podemos hacer... ¿Sabes qué podríamos hacer? Bueno, tendrías que decirlo tú, que tú no eres listo. Ya, pero... Vamos a ver... Hostia, tú, ¿cómo lo han dado aquí al...? ¿Tú estás? Yo no sé... En la biblioteca. Yo no sé cuánto tiempo hace que no subes a la biblioteca, pero vaya. ¡Ahí va Dios! Que me parece que tenemos un... Tenéis un problema de placa. Pero... Pero... ¡Ahí va Dios! Pero ¿y esto? No, ya, ya. Son las futuras generaciones. Les podemos enseñar... Ya, no, no. Pero está súper bien. Podemos poner un montón de mierdas de estas de los libros y los tenemos por aquí aprendiendo, ¿sabes? Claro, claro, porque son niños y tienen que estar en la escuela. Y esto es la escuela. Pues no. No, pero... Venga, sí, lo que tú digas. Sen Kukun. A ver. Escúchate. Escúchate. Bueno, este señor también está a las tuyas. Me falta un poco de comida, ¿no? Tendrás, ¿verdad? Oh, sí, sí, claro que tengo. Sabes que el cuerpo humano y la mente no funcionan sin alimento. Claro, sí. Mensano y corporesano. A ver, te comento cómo va la fantasía. Es que esto... Tendrías que decirlo tú, pero como a mí se me ocurre a ti, ¿no? ¿Qué te parece a ti, Ogran Senku? Tú que eres más listo que las piedras. Dime... Sí, 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 sí. Dime qué te parecería hacer una granja de lana automática. Donde las ovejicas... ¿Eh? Una granja de lana automática. Automáticamente coman y automáticamente suelten la lana. ¿Qué te parece? Impresionante. Me encanta esa idea. Bueno, pues ya puedes empezar. A ver, ¿qué hacemos? Necesitamos un... Vale, ya lo tengo. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Buah, madre mía. Pedazo de idea, se me acaba de ocurrir. Sí, no, hombre. No, tú, tú, tú ves reproduciendo las ovejas. Me voy al ritmo de pensar, ¿eh? Un momento. Vaya, coño. Esto no te lo has pensado bien, ¿eh? La 1.7 punto... O sea, 1.14.2, ¿eh? Me encanta. Ay. Es que en mi cabeza ahora mismo... Es que he cogido a Midoriya. En fin. No, está bastante bien. Esta es la primera temporada en la que nos visitan dos personajes anime. Dos personajes de dos animes distintos. Por cierto, es 10 millones por ciento o 100.000 millones. O sea, 10.000 millones por ciento. No lo sé. Espérate. Eso también te lo voy a buscar yo. Bueno, no sé qué porcentaje es. Es muy feo que no te sepas tus porcentajes, ¿eh? ¿Estás pensando? ¿Me vas a hacer...? Tengo ya... ¿Puedo ya ir a por grava para rascar un poquito de la corteza de los árboles y juntarlo con los pelos de los rabos de los cerdos para producir metano? ¿Metano líquido a temperatura ambiente? Imposicnante. No, primero necesitamos cristal. El cual utilizaremos para lubricar los engranajes que moverán a las ovejas de un lado para otro del mapa. Necesitamos cristal. Vale. ¿Y cómo se hace el cristal hoy, Increíble Senku? Pues necesitamos arena y carbón. Y tú me vas a hacer un observador. Porque sé cómo se hace... Porque yo sé cómo se hace un observador, pero claro... Perdón, ¿que te voy a hacer un qué? Un observador. Ah, vale. Un observer. Espera, un observer no. ¿Qué es esto? Un dispensador, un dispensador, un dispensador. Es que me voy a hacer daño y todo. Bastante guapo esto. Un dispensador entonces, ¿no? Venga, yo te hago lo que me diga Senku. ¡Eh, Senku! Oye, ¿cómo está la...? ¿La quién? ¿Qué pelado? La... ¿La aldea o...? No, la otra, la... La de los ojos separados. La de los ojos separados. ¿Yushirija? ¿Cómo se llama la chica? ¡Oh, Dios, qué fea, tío! ¿Perdón? ¿Las Royales? A mí es que me va la pequeña. Joder. No, es broma, es broma, es broma. No, pero... Sí que es verdad, sí que es verdad, sí que es verdad que en tu mundo los ojos están muy separados, ¿eh? Pero eso es por la evolución, hombre. Ahí me has pillado. ¡Oh, oh! Tiene que ser un arco entero. ¡Uh, esto es una mierda, vale! Bueno, sí, no. A mí, me vas a perdonar que no vamos a tener más mano de obra salvo nosotros, pero... No... No hay mucha gente por estos lares, ¿verdad? Ah, no. El otro compañero dijo que iba a haber aquí siempre todos los días 80 personas dando vueltas. No, no, no lo sé. No lo sé. Tenía mucha fe. Vale, vale, vale. Espérate, espérate. Olvídate de esto. Me cago en la puta madre, pero... Entonces, ¿no necesita el... En la cosa esta? ¡Buah, ya está! ¿Me vas a hacer? Mira, a ver. Deja de pensar. Sí, sí. Piensa, piensa, piensa. Sí, 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 sí. Yo pienso, pienso, pienso. Voy a poner musiquita porque si no... ¡Ah! Mierda, espérate. ¿Qué quieres que te haga? ¿Quieres que piense yo también? No, 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 hombre. Por favor. ¿Por quién me has tomado? Mierda. ¿Más? ¿Decías? No, 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 no. No he dicho nada, no he dicho nada. Hombre, por favor. Me gusta. Intentes poner la voz, pero mal. Ya, ya, ya. Yo creo que sé. Pues me van a hacer cuatro dispersadores. Ya, ya van. Estoy en ello ya, eh. ¿Estás más motivado ahora? Buah, ya ves. Ay, Dios mío. Hemos perdido bichos. Cinco entidades. Háblame de esas entidades, pepe. Vale, ya es suficiente. Suficiente ya, he dicho. Ah, mira, sé que había un arco. Ay, mira, de verdad. Eres tan poco productivo, mira yo. ¿Qué has hecho ya? ¿Qué has hecho ya? Pues yo, mira, me he hecho un casco de oro. Y le voy a poner un litro. Diamante, patuco. Tengo espada, tengo pico. Vamos, estoy guapo. Vamos, por favor. Por favor, Sencucur. Me vas a perdonar mi ineficiencia. ¿Cómo cojones hace dispensador? Caso es que yo sabía cómo se hacían, pero... ¿Es dispensador seguro? ¿No es soltador? Eh... Pregunto, eh. Desde la completa ignorancia. ¿Es dispensador seguro? Me vas a perdonar un segundo, eh. Joder. Ah, sí que vale con los arcos de mierda. Perfecto. ¿Cuántos has pedido? ¿Tres? Vas a hacer cuatro. Cuatro. Marchando. Te hago los que quieras. La Coca-Cola, ¿no? La cola Sencu. La cola Sencu. Y su casa bien, ¿no? Ahí está, en su casa. Bien hilado, eh. Sí. No está en mi casa. Esa es otra. Ay. Vale. La verdad es que tu anime lo empecé a ver porque me dijo... Bueno, claro, no sabes lo que... No te puedo decir que estás en un anime porque no... Te explota la cabeza, ¿sabes? Tengo siete dispensadores. ¿Dónde los necesitas? ¿Más materiales que hagan falta? Ah... De... Tú déjame pensar que estoy ahí... Ok. ¿Quieres que haga algo con las abejas? Ah, que ya estás construyendo cositas. Ya va, soy productivo. Ya lo sabes, de verdad. Míralo. Ah, que está haciendo cosas ya. Míralo. ¿Me vas a traer? Te ha salido hasta toques. Me vas a traer una carretilla y me vas a traer vías. Te ha salido ya hasta toque de seda en el... En el pico. Es flipante esto. Es increíble lo productivo que eres. ¿Qué me has pedido? Vías y carretilla. Vías y carretilla, vías y carretilla. Vale, tenemos un pequeño problema. Dime tres. Ese no es muy de Senku. Tendrías que decir di 10.000 millones. Que no nos queda hierro en este... ¿En este mundo? En esta parte del mundo. Ah, en esta parte del mundo. Queda hierro en una parte bastante de lejos. Pues habrá que ir a hacer el viaje, claro. Oh, vale. Te lo voy a comprar. Iré a hacer el viaje. No, voy a ver... Pero vas a hacer el viaje, pero ya. No, espérate. Que a lo mejor sí que tenemos. Carretillas. Ya estamos. Que sí, que a lo mejor sí que tenemos. Que vayas a hacer el puto viaje, coño. Que no, que... Pero, ¿hace falta de verdad que hay al viaje o...? Sí, sí que hace falta. Vale, pues voy a por carretillas. Te las traigo ahora, Senku. Yo todo lo que sea colaborar contigo, sabes que estoy muy a favor, ¿eh? Al menos parece más versátil que el otro. El pollo ese. Pues no va el otro día y me mató al aldeano zombie. Ah, pues no lo hemos dicho, que ya está vivo. Ahora lo enseñaré. Que no lo... Ah, sí, no. Espérate, sí, no. No te preocupes. ¿Y esa tos? No, nada. De Yusirija, ¿no? Sí, sí, está detrás. Eso es. Que... Que... No, que eso. Que el leano este que... Que trajimos el otro día, pues resulta que parece ser que... En nuestra ausencia se murió. Pero lo hemos revivido. Y ahora está bastante bien. Le hemos llamado Garcilaso. Garcilaso, no. Garcilaso de la Vega, ¿no? No, le había puesto otro nombre, ¿no? Voy a Garcilaso. No sé. Me lo han dicho antes, se me ha olvidado. No pasa nada, Senku. Todo va a salir bien. Me has pedido vías, ¿no? Por cierto, así enseñamos cómo va esto. Que esto está viento en popa. Mira cuánta tierra. He ido poniendo. Toda yo, ¿eh? Nada el... Nada el pollo este. Que por cierto, tiene aquí un montón de perros. Que hay un huevo de perros, tú. Nada, 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 nada el pollo, ¿verdad? ¿Eh? El pollo no hace nada. No, no. Claro. El pollo no hace nada. Por hacer, no hace... O sea, el pollo lo único que hace es de vientre. ¿Sabes? Vas a matar, ¿eh? Vas a pillar. 24-7. No, hombre. Él sabe que yo le quiero un montón. En realidad... En realidad, en el fondo... Esto que no lo sepa él. En realidad, en el fondo le quiero muchísimo. ¿Cuántas vagonetas quieres que te haga para no devolver? 37-7 vagonetas. A ver. ¿Tú estás seguro de eso? Ah, fuck. Necesito oro. Hazme... ¿Con qué? Hazme... Hazme tres. Ya llevo tres. No te preocupes. Sencukun. Que te llevo tres. Coño, ¿cómo se hace la vía? Ah. Tierno. No. ¿Cómo se hacen las vías de oro? ¿De oro necesitas? De oro... En principio. ¿Seguro? Sí. Vale. Ok. Ah, pues me voy a hacer TP. Ah. Vale. Hola, buenas tardes. ¿Qué le dicen? Caballero, ¿cómo estás? Me vas a traer ahora mismo una... ¿Pero qué? ¿Lo has cambiado todo? No, hombre. La máquina esta sí. Tú es que no entiendes la programación, Ángel. O sea, de billetos, de verdad. Quítate el casco que no se te ve maravilloso pelo de mí. Es horroroso. A ver quién es. A ver, toma. Voy a hacer esto para que me veas bien. Vagonetas, dispensadores. Muy bien, muy bien, muy bien. Toma, por si acaso esto. Unos raíles. ¿Cuántas vagonetas me has hecho? Siete. Pues ya las había hecho cuando me has dicho cuántas querías. Me vas a traer ahora a tolvas. Venga, marchando. Me lo podrías haber dicho antes de dejarme todo el hierro allí. Vaya. ¿Sabes? Lo he pensado. Digo, podría coger... No, ya está. Voy a usar las tolvas de la máquina de generación de caña de azúcar que no funciona. Que lleva sin ir mucho tiempo. Desde que por el motivo desaparecieron las vagonetas. No va la mierda esta. Pero de todas formas, caña de azúcar tenemos bastante, así que no pasa nada. ¿Cuántas tolvas quieres? ¿Cuántas tolvas tienes? Siete. Pero di diez mil millones. ¿Por qué? A ver. Tiene gracia. No te metes. En fin, da igual. Te llevo ocho, por si acaso. Yo siempre de más. Soy así de generoso. ¿Cuántas tolvas? Pues podría haber venido el mate. ¿Pero qué haces? En lo que tú has tardado en eso, yo ya he hecho las pruebas y no ha funcionado. Hay que volver a repetirla. Pero, 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 por favor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Al lado de la caña de azúcar. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con las ovejas? ¿Siguen ahí, no? Sí, sí, las ovejas siguen ahí. Porque luego habrá que traerlas. Ya. Que no han funcionado las pruebas, dices. Ah, ah, no sé. Exacto, no han funcionado. A ver, ya te voy a las tolvas. ¿Quieres las tolvas? Pues, por supuesto. Nada para ti. ¿Dormimos o se trabaja aquí de noche dándolo todo? Pero me estás tomando el puto pelo. En todas las esquinas que me pongo hay una puta... A dormir. Va, va, vale. Te veo nervioso, Senku. Tú sueles ser una persona tranquililla. Te veo nervioso, Senku. Un poco nervioso, eh. Estoy durmiendo, Senku. Para ser productivo mañana. ¿Has entrado por mi ventana? No me preguntes cosas que no vas a entender. Senku. Esto no ha sido muy productivo. Senku. Estás siendo muy... Muy irracional. Ahí, espérate que hay un creeper. ¿Qué pasa? ¿Te echas de menos a tu hermano? ¿Hermano o padre? Eso nunca... ¿Qué es? No. Hay un momento que dice... Él en realidad no es mi hijo. ¿No? Ah, pero porque era como adoptado. Ah. Pues eso. Pero... Canelo ese va. Oye, ¿dónde estás? Intentando recuperarme. ¿Recuperarte de qué? Porque me han pegado una zurra. ¿Quién? Los esqueletos. Los esqueletos no tienen colilla. Hay un montón de flechas que hay por aquí. Hay un montón de agua aquí abajo. Senku. Espera, espera. Sí, vamos a taparla. No pasa nada. Joder, qué huevo. Pero podemos cortarla y ya está. Se hace mal aquí y ya está. Aparte, aquí no importa, ¿no? Bueno, no sé. Tú eres el genio. Tú sabes lo que... ¿Sabes? Yo, por saber, no sé ni cagar. Ahora mismo. Personaje. Ahí va, adiós. Bueno, ya he puesto a hacer agujero. Sí, ¿verdad? No, no sé. Pero, ¿de dónde sale tanta puta agua? Se estaba bien siendo de piedra, ¿eh? No, no te lo puedo ni imaginar. Contando segundos. Dime tú cuánto tiempo llevamos de capítulo. Tú me lo has estado contando. Ah, pero mi inteligencia ahora mismo está en otras cosas. Ya, pero es mente paralela. O sea, tú estás pensando en lo principal, pero a la vez estás pensando en... ¿Sabes? Venga, va. Intenta. Venga, Senku. ¿Cuánto tiempo llevas de capítulo? 25 minutos. Ay, 27. ¿Qué me has pedido, las ovejas? Si necesitas ayuda en algo, me avisas, Senku. Sí, sí, sí. Me vas a traer... A ver. Aquí pongo esto. Aquí lo otro. Me vas a traer cofres. ¿Cuántos? Siete. Fíjate tú por dónde cofres es otra de esas cosas que creo que no tenemos. Ya me estaba mejor en el puto mundo de piedra, ¿lo sabes? Hombre, si estabas con los cohetes... Pero no te preocupes que te... No, voy a talar un árbol de estos de mierda que plantó el pollo. De estos gigantones. Te veo como en contra de ese pobre chavalillo, ¿no? En plan... Jony, es que por fin se va. ¿Tú sabes? O sea, vamos a ver. Senku, ¿tú cuántos cumpleaños has celebrado? De media en una semana. Hombre, es que celebrar cumpleaños es muy importante, ¿no lo sabías? No sé yo. ¿Tú has celebrado tus 3.750 cumpleaños? Aún no, pero estoy en ello. Esto es que aún no tengo familia suficiente para hacerlo. Pero... Pues es que este tío celebra 3 a la semana. No te exagero. 3 cumpleaños a la semana. ¿Cómo tiene que ser? ¿Claro? No. A mí ya me da pereza ir a 1 al mes. 1 al año. Que tengo que ir. Obligatorio. Sin contar el mío, claro. Pero yo el mío antes hacía cosas más guays. Ahora ya no quiero hacer cosas guays. Ahora ya te has vuelto más mayor, ¿verdad? Sí. Y en su momento, me acuerdo, el primer año que terminé bachillerato, el año que empecé a salir con Marta, dije, ¡buah! A partir de ahora, todos los años, vamos a ir al cine y todos los años lo voy a celebrar igual. Y quien quiera viene y quien no, no. Una puta mierda para ti. 3 años me duró la cosa. Bueno, al menos, al menos, al menos, oye, al menos, te ha durado algo. Bueno, claro, ya. ¡Ahí va, Dios! Mira eso. Se parece bastante al diseño que yo estaba pensando originalmente. Pero hecho por ti, claro, Senku. Pero, hombre, tu diseño era una puta mierda. A ver, sí. ¿Cuántos cofres me has dicho? Siete. Pues voy a aprovechar y voy a hacer el triple. Por si acaso te pido más, ¿verdad? Pues no, porque así cuando me hagas volver, que me harás volver al templo submarino, así meto los que sobren. Que estamos metiendo ahí cofrecicos para guardar cosas. Ya tienes siete. ¿Dónde te los meto? Debajo de... No, 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 no. Mira, sí, debajo de cada... Exacto. Aquí. Me vas a quitar esos bloques y me vas a poner todas. Venga, campeón. Sé que tú puedes. Tu capacidad creo que es bastante suficiente. Pero hay un problema. No hay ningún problema. Así que hazlo. Hijo de puta. Has hecho una cosa más, Senku. A lo mejor me está... Has hecho una cosa más, Senku. ¿Eh? Venga. Me va a perdonar que te lo diga, pero primero se pone el cofre y luego la tolva. Si no, no funciona. Me das el resto de tolvas, por favor. ¿Qué haces poniendo la montaña? Pues que la he quitado, pero hay que devolverle las cosas a la naturaleza también, hombre. Pues lo dicho, que lo has puesto al revés. Pero esto... Hay un problema con esto, Senku. La... Que la oveja no tiene tierra para comer. Y si no tiene... O sea, no tiene césped. Y si no hay césped para comer, no regenera la lana. Déjame pensar, déjame pensar, déjame pensar. Déjame pensar, me cago en la puta. Buah, ya está, ya está, ya está, ya está. Pero tú esto lo has pensado bien, ¿no? Sí, 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 sí. Me voy a quitar los cofres y las tolvas. Ah, pues va marchando, Senku. ¿La tierra esta también o la dejo puesta? ¿Qué? ¿La tierra esta también o la dejo puesta? ¿Por qué hay? Porque hay dispensers. ¿Sabes que las ovejas por aquí se escapan, no? ¿Te puedes coger la puta boca de uno, eh? Espera, voy a añadir... A tu increíble diseño voy a añadir un... Un addon, ¿sabes? ¿Un addon? Un addon, un addon. Para que las ovejas no se escapen. Pero las ovejas por ahí no se escaparían, hombre. Sí, y se suben al dispenser y se largan. Senku. Ah, pero que no tenía cristal por encima. No. Bueno, el tuyo tenía. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vale, muy bien. Buen número, ¿no? Porque 10.000 millones era muy mainstream. Estás cogiendo tierra con un pico. Te noto disperso, Senku. ¡Ey, Senku! ¿Las armas de fuego bien? Aún no estamos ahí, ahí, eh. Aún no... Joder, ¿estás haciendo cohetes pero no armas de fuego? Pero es que en mi mundo las armas de fuego ya no las necesitamos. Ya veo. ¿Necesitas algo más? En principio... Quiero que vayas trayendo las ovejas, claro. ¿Que vayas trayendo las ovejas? Sí, sí, sí. No, y quiero que me haga... Ah, ¿tienes hierro? Eh... Joder... Porque supongo que habrás pensado que tienes que traer... Tijeras de esas, ¿verdad? Ah, que tengo que traer tijeras. Yo. ¡Hombre! ¡Hombre! Pues no. No tengo hierro. O sea, hay que traer tijeras. El caso es que lo sabía. Pero no lo he pensado. Tenemos unas. Pero estos se van a ir rompiendo las tijeras, Senku. Bueno, vayas a las ovejas, ¿eh? Yo no tendré las tolvas, ¿verdad? Hay pedazo de... Sí. Ahora te las llevo. Espérate que las ovejas están... Tontas, ¿no? Están lagueadas. Los animales de dos en dos... Ua. Ua. Los animales de dos en dos... Ua. Ua. Los animales de dos en dos... Se dicen adiós en el arca. Suben. El chaparrón cayó. Pedazo de canción, ¿eh? Canciones de anuncios de coches. Dime tres. Te comes pollo, ¿no engordarás? De coches, he dicho. No. De coches. Uf. Dime tú tres. Nieve. Curvas imposibles y una obra sin razón. Jabones. Alguna vaca sorda y carteles sin conducción. Y luego la de... Yo te amo con la fuerza de los mares. Yo... Eso salía en un anuncio de coche. Eso salía en un anuncio de coche. Salía en un anuncio de coche. Y luego la de los animales de dos en dos... Ua. Ua. Eso salía en un anuncio de coche también. Pero esa era la mejor canción de todas. ¿Cuál? La de los animales. No. La mejor era la de nieve. Y una maratón. Oh, que espera, espera, espera. ¿Qué quieres que te la ponga? La tengo en el móvil. No sé cómo. Si Julián no está... La tengo en el móvil. Ya, ya, ya. Vienen las ovejas. Ya están aquí las ovellas. Vale, pues me tienes que pasar los... Los esto. Las tolvas. Ajá. Eh. Senku. Tolva. Cogelas. Tolva, cógela. Bien. Sabes. ¿Qué hago con las ovejas? Me están mirando muy fijamente. Pues tendrás que vigilarlas un poquito más. Ah. Me tienes que... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, dos, seis, siete. Has hecho ocho tolvas. Pásame los cofres, por favor. Si les dan mal, eh. Toma. Cofrelos. Hay estado rapidísimo, te lo juro. Esto no está apagado, güey. Entonces, para coger la lana hay que bajar abajo. Ajá. ¿Sabes cuál es el problema de tu diseño? Que el número de colores que se pueden hacer ovejas es nueve. No, siete. Sí, sí, sí. Te queda dispenser y todo esto. Yo me quedo aquí con las ovejitas, eh. Ocho y nueve. Gilipollas. Ay, Dios. Bueno, te las dejo aquí un momento. Espera, espera, que la de encierro. Sí, eso iba a hacer yo. ¡Eh! Herminia. Herminia. ¡Herminia! Espera, espera, que ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. Ah, no, tú... Ya viene, ya viene. Tú trabajas, Enku, por favor. No ocupes tu tiempo en una tarea tan banal como traer ovejas de un lado para otro. Ya, pues me tienes que hacer dos dispensas más. ¿Eh? Dos dispensas más. Se muere alguien detrás tuya. Sí, probablemente. Toma, espera, que tenía dos más. Es que... Senku, ahí los tienes. Que resulta que tenemos un amigo que guarda un montón de cosas en un cofre secreto. Ah, hostia, pues me tienes que hacer por lo menos una tolva. ¿No te había hecho ocho? No. Bueno, sí, pero son nueve los colores que me has dicho, ¿no? Eh, sí. Mucho tecleo, ¿no? Escucho yo... ¿Qué, qué? Una tolva más quieres. Ajá. Espera, a ver un momento. Eh... Aquí, es que no la habías visto bien. ¿A dónde? Aquí, aquí. Te la habías dejado abajo. Toma. No, vale, que no la había visto. No la había visto. Muchas gracias, eh. No la había visto. Nada, Senku. Te sigo viendo muy nervioso, Senku. Sí, porque como no salga esto, más vale que me convierta otra vez en piedra, porque... Podrías hacerlo, estaría súper guapo. Como final de... Nada, nada. Sí, vamos a seguir con esto. Vale, traigo más ovejas, ¿eh? No te preocupes, Senku. ¿Podemos tener una oveja esta de colorines? Esta que va cambiando... Sí. Parece psicodélico. Sí. No me acuerdo qué nombre hay que ponerle, pero se lo ponemos. ¿Job o Jeb? No, Jeb es la que le da la vuelta. O eso es Dinerbon. No, es verdad, Jeb. Sí, Dinerbon. Espera un momento. Ah, y ahora. ¿Se escucha bien? Sí, y tanto. ¿Qué? Si no es la mejor canción del mundo, yo no sé. De estas pocas canciones que la versión mejora a la original. La original de esta es la de Neverending Story, que es la canción de la historia interminable. La canción es la misma, pero con otra letra. Pues esta letra es mucho mejor. Pero que sea con hielos del tamaño de un vagón. Vale, ya traigo dos ovejas más. Me falta meterla. Estoy aquí, estoy aquí, madre mía. Estoy concentradísimo, ¿eh? Concentradísimo. Ya ves. Ah, pues entonces tendría que poner tu canción. Ya voy tu canción, venga. Total, ya el copyright lo tenemos ya metido. Este opening mejor que el segundo, ¿no? No tiene segundo opening aún. ¿Qué dices? ¿Tro es tonto? Tiene un segundo opening hace un montón. ¿Hace cuánto que no la ves? ¡Hombre, que no! ¿Shenku? Por favor. ¡Baja, hombre de Dios! ¡Joder! La has pegado. No, no, es el armario. Tú tienes tu guacha detrás, yo tengo a mi hermano, ¿sabes? Cada uno. ¡Hala! Ya está para adentro. ¿Hace falta algo más? Jolín, ¿qué está haciendo aquí abajo? ¿Qué hace aquí? Se me ocurren como 40 formas de hacer esto mejor. Vale. Entonces, ¿qué? Ahora hay que meter... La puta madre. ¿Shenku? Era un momento que... Tú no eres tan vulgar. En este puto mundo sí que tiene que ser vulgar porque uno se lo come en vivo. Oye, ¿Shenku? Esto no lo has puesto en el medio. ¿Qué? La bajada, que lo has puesto en el medio. Que no es simétrico. Mira. Se encuentra Munele. Porque son nueve ovejas. Entonces, claro, no puede ser simétrico. Sí, podría hacer una bajada de tres en la número cinco. Conja, que te calles. Bueno, ¿las vamos metiendo ya o cómo va esto? Sí, sí, sí. Bueno, pero ¿has hecho las tenazas, como te he dicho? No. ¿Te vas a dormir? ¿Dónde estás? ¿Shenku? ¿Que dónde estás? Estaba matando a un marrano. ¿Por qué? Vamos a dormir y ahora vuelvo al... Al sitio este a por las... A por las cacharras. ¿Shenku? Vas a romper el espacio y no estás ayudando. ¿No te puedes creer lo que acaba de pasar? No, ya. Desde luego que es... No, no. Seguramente no. ¿Pero qué? ¿Quieres que te pegue algo? No, pero si es que mira por la ventana. Levántate, por favor. El puto que se está acompañando. Es que justo es que te lo prometo. Ha pasado. Entra por aquí y he hecho... ¡Woo! ¡Ay, Dios! Bueno, voy a descansar. Casi un largo día. ¡Sí! ¡No, hombre! Este día está siendo larguísimo. Este día está siendo muy largo. Solo van 45 minutos. Venga, Senku. Te voy a buscar las... Te voy a buscar las tenazas. Venga. ¿Cuántas quieres? ¿Nueve? Voy a hacer más. No, voy a hacer más porque... Voy a hacer... ¿Cuántas más? Solo por si acaso al final nos toca quitarla a la mano. Ángel. Pero, 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 bueno. Ángel. ¿Qué pasa? Pero tú eres tontísimo. ¿Se han escapado? Que si se han escapado las ovejas... Todas las que teníamos encerradas, bien. Pero si no... No había agujero. ¿Que no había agujero? ¿Cómo se han ido? Ven, ven hasta donde... No, no, espérate. Hombre, ya que estoy. Espérate que coja el hierro, hombre de Dios. No te preocupes. No te sulfures. Ahora te las ha junto. Ahora te las haré junto. No te sulfures. Buah. Esto... ¿Puede ir? ¿Eh? ¿Está yendo bien o...? El server un poco mal. Porque se me ha olvidado darle a stop antes de empezar. La puta virgen, tú. Entonces, sí. Está yendo un poco... Chiripa. Pero bueno. ¿Puedes darle al botón de pausa? No. Venga, va, ovejas de mierda. No me hagáis mataros. No. Senku. Senku. Anda, si tenías... Hostia, si tenías un huevo de tijeras hechas. Bueno, tú no, el pollo. Previsor, ¿eh? El pollo. Ha hecho un montón de... Siempre, siempre. Por todo lo que pueda pasar. Se había hecho un huevo de tijeras. Bueno, que voy. Ya estoy aquí. Au. Ah, hombre, claro. Está claro que se han escapado. Pero las otras no. ¿Sabes? ¿Entonces? Pero que las otras... Tú has visto que te trae ovejas, ¿no? Sí. Pues ya está. Pero no hace falta traer... Pero que no hace falta traer más. Te las reproduzco estas y ya está. Ni pobre. No se te ha ocurrido. Estás pensando en demasiadas cosas, Senku. Madre mía. Es que estos son... Es durísimo, es durísimo, ¿eh? Ya, no, hombre. Hombre. ¿Qué me vas a contar? Con el pollo es igual. Que... No esto, que... Ahí va. Las entidades. Esto... Esto no tira. ¿Qué es esto? ¿Cómo que no tira? ¿Cómo que no tira? Pero si sí que tira. Senku. Nada, 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 nada. Yo estoy aquí. Tú tranquilo. Yo estoy... Yo soy fuerte. Yo soy... Sí, ya... Creo que ya sé por qué no tira esto. ¿Sí? ¿Ya crees que sabes por qué? Sí, Senku. Si pones un bloque encima de una tolva, no... No, hombre. Que sí, que tira, que sí. Que no, Senku. Si pones un bloque encima de la tolva y tiras cosas, no se la come. Me cago en la... Si es que se la come, ¿ves? Ah, pues sí. A ver. Senku. ¿Qué? Que no, que no se la come. ¿Cómo que no? Senku que no. ¿Para el tiempo, yo que sé? Senku. Que no se la come. ¡Va! Idea. Sí, vamos. La verdad es que he visto lo visto en vez de... Podría haber venido Jimmy Neutron en vez de tú. Pero bueno. Al menos él es más guapo. Tenéis el pelo igual. Eh... Se... Se... Senku. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mecanismo de redstone activa el dispenser? O sea... O sea... Que lo que... Que lo que... Que aún no está acabado, hombre. Que te anticipas a mis movimientos. Que lo que hace que el dispenser funcione. Es que he metido... He metido unas tijeras en el primero y entonces he pensado... Esto no está conectado a nada. Porque necesito... Necesito seis. ¿Seis qué? Seis palancas de redstone. Senku. ¿Qué? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes que si...? O sea... Antorcha hace redstone. Ah, claro. ¿Tú sabes que si pones la antorcha de redstone al lado del dispensador hace un... Tic. No varios. O sea... Haría... Clic. Y ya. O sea... No haría clic todo el rato. No se cortaría la lana automáticamente cada vez que apareciera. Mira, me voy a ir a mi puto mundo al final, eh. Esto no. Esto no. Esto no. Senku. Por favor. No te pongas así, Senku. 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 Yo te veo muy capaz de hacer esto. Puta mierda del mundo. No te... No estaba yo aquí. ¿Qué estás poniendo? Antorchas. De resto. Pero esto no hace nada. O sea, ya no está dispensado. ¿Puedo probar una cosa, Senku? Sí, sí, claro. Hame un favor. Pon la antorcha. Pon la antorcha en el primero de todos. Ponla otra vez. Esta. La que acabo de quitar. Ponla en el primero. Por fa. Ponla delante de la primera... No, no. O sea, de esta. Senku. Senku. Aquí, aquí. De esta. De esta. Ponla. O sea, ponla aquí. Ponla delante. A ver. Ah, pues sí que ha funcionado. Es verdad. ¿Qué hace el corte de tijera? Que no... No ha expulsa la tijera, ¿no? Ha hecho el corte. O ha expulsado la tijera. ¿Ha expulsado la tijera? Que no, que no. Que no la ha expulsado. Que está adentro. Vale, vale. No, entonces está bien. Pero ahora lo que necesitamos es... Un repeater. ¿Puede ser? Hame un repetidor. Tienes que quitar más montaña hacia la derecha. Si no, esto no funciona. O sea, más para acá. O sea... Senku. Te voy a llamar Zinrel. Senku. Por ahí. Quita eso. Anda. Anda, que me digas contento. Te podrías hacer una skin de Zinrel. La verdad es que está absurdamente guapo. Tenía pensado venir con Zinrel, pero es que claro... No tienes skin de Zinrel. Hazte una. Ya, el problema está que habrías acabado con los huevos cortos. ¿Yo por qué? ¡Ah, vale! Nah. Sí, nos tenemos repetidores. Es que sigo pensando cómo hacer esto. Quizá la próxima me traiga a alguien que no sea tan listo, ¿eh? Quizá... Quizá no te metas en estos fregados. A ver. A ver. Esta sí, sí, sí. Hace falta otra más, Senku. Senku. ¿Otra qué? Otra línea más para adentro. Así. Así, Senku. Trabajo en equipo. Te has caído. Cuidado. ¡Guau! Tu aportación a este mundo, a esta serie, ha sido casi tan guay como la que hizo el bebé desnudo. Así, así, ¿eh? El bebé desnudo en su primer episodio estuvo ahí, ahí. Llegó y dijo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Estuvo ahí, ahí, ¿eh? De capaz. Estuvo así, así. Senku, Senku. Si ya fuera broma, me voy a poner a hacer esto yo. Quítate. Y no jodas. Y no jodas. ¿Eh? Qué triste todo. No, todo no. Tú solo. Vale. No tendrás un hacha, ¿verdad? Sí, Senku, tengo un hacha. Pues pásamela. Llega hasta el final. Sí. A ver, un momento, espérate. Es que no se está aquí. A ver, un, dos, tres, cuatro, cinco. Senku, ¿pasa algo ahí atrás? No, no, no. Está todo bien, hombre. Está todo bien. 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 11. ¡Hombre! Vale, así funciona. No se puede hacer todo a la vez. Ya, ya, ya. Ya veo ya. Me vas a, me vas a, ya sabes. ¿A qué? El hacha. Ah, el hacha. Espérate, aguárdate ahí un momento. Ah, estoy detrás tuya. Si no, necesito hacer, espera, un momento. Espérate, solo un segundo. Que voy a poner esto aquí. Ya está. El hacha. Va. Ha sido peor. Toma, espera. Eh. Toma la hacha. Me... Muy nervioso te veo, Senku. ¿Me ha quitado la hacha? Ah, pues sí. O sea, que está ahí, Senku, detrás. Cógela antes de que desaparezca. Corre, coge la vagoneta. Voy. ¿Vagoneta pa' qué? Ah, no. Sí, es verdad. Vagoneta. No. Vagoneta no. Me gustaría conocer tu proceso mental. Bueno, voy a ir poniendo en las... En las mierdas estas, en las tijeras, ¿eh? ¿Te parece bien, Senku? Parece perfecto. ¿Todo bien? ¿Algún problema? Ponga a las ovejas en su sitio. ¡Ay, la puta madre! Espérate. 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 Senku, estas tolvas no... Están mal puestas todas. Ya, ya. Ve conmigo, ve conmigo. ¿Sí, no? Dime, dime, dime. ¡Ay! ¡Va a quitar las tolvas! ¡Ay, no! Una, sí. Toma. Ahí tienes. Están mal puestas todas, por cierto. Ya, ya lo sé. Ven. Voy, voy, voy. Bien puesto, ¿verdad? Sí. Primero el cofre y luego la tolva. No, Senku, ya te he dicho que no funciona. Me quiero ir ya a mi casa. Senku, llevamos una hora de episodio. Esto, esto, esto hay que acabarlo por mis muertos. Sí, sí. Es que sí. Esto, esto, esto lo acabo yo, pero vamos. Sí, sí. Te veo ya. Espera, no me empujes. Estoy pensando... Senku, escucha. Escuchame un momento. Si lo hacemos así, simplemente. Y confiamos en que la lana caerá en el dentro. Bueno, claro, porque entonces no... No, no, pero... Ya lo tengo. Hazme un cubo de agua. Pero si haces eso, entonces la tijera no va a funcionar. La tijera. Senku. Vale, vale, vale. A ver, recapitulemos. ¿Te queda cristal, Senku? Este paso ya no. No, 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 no. Me cago en la puta que se le ha tragado la tolva La siguiente iba a lo mejor viene Olmaito Senku, pero te das cuenta Senku Que esto no funciona Senku Senku, que esto no va Senku 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 No, Senku Pero bueno Senku Uuuu Paz Senku Las ovejas Que las había traido Senku Senku Tus ovejas Se está haciendo de noche, Senku Ahí Toma Dime Espérate Espérate ¿Dónde vas Senku? Senku Senku ¿Dónde has ido Senku? Por un bloque ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué haces? Espérate Ven 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 Vajá Ven 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 Las alas Me conmigo Voy Tienes bloques de tierra Si, tengo bloques en Q Dame bloques Esto ayudará a las ovejas Si Para ayudar a las ovejas Mira ¿Cuánto has dicho que llevábamos el episodio? Una hora y seis minutos Pero lo habías contado tú, ¿no? Sí, 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 exacto, exacto Llevábamos una hora y seis minutos, muy bien Mira, toma Es un mensaje que he traído para ti Solo vine a este mundo para eso, ¿vale? ¿Bien? Pues ahora Pues se ha quedado buena tarde Bueno, voy a... Espera Un momento Vamos a... Espera Todavía podemos... Sí, hacemos el... A ver Podemos todavía Bueno Buenos días y hasta el siguiente episodio Bueno, sea ¡Gracias!